Méteme por aquí Que me conduce a esto Que me abra todo el camino No Es para mi gente De nuevo por aquí con otro video De Snow Running Bueno En esta oportunidad básicamente El video Bueno como ya saben que subí algunos videos Ahí estoy hablando yo En el mismo video O sea hablo en el video cuando me voy Cuando voy Estoy en el juego Me estoy perdiendo nervioso Pero igual me gusta como que Algunas veces se me escucha muy bajo la voz Entonces bueno tengo unos problemas ahí técnicos Con los videos y quiero ver como lo soluciono Pero de momento estoy así Estoy como que Ir comentando el video Que hice pues Viendo el video Para ir explicando un poco Este video Básicamente es como Bueno Esta es la segunda parte De El inicio del juego Porque a continuación viene como que El ir un El empezar a descubrir Torres para Que el mapa se vaya expandiendo Y se vaya abriendo más Este Que otra cosa más Ahí estoy viendo Ahí estoy llegando ya A una de las torres Que está muy cerca Del puente Que reparé anteriormente Y bueno Como dije Estas torres Ahí se ve Ahí van abriendo círculos El diámetro La circunferencia Que va Abriendo Para ver En donde estás Y que hay En esa zona Para 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 seguir descubriendo Y si no La de eso Que uno va descubriendo Estos observadores Dentro de esa De esa zona Pueden haber mejoras Que ayudan a Complementar el auto O el camión Sea lo que Que uno tenga Entonces Este Ahí Decidí como que ir A ese A ese observatorio Porque me quedaba Muy cerca de ahí Y bueno Como tengo la camioneta Empecé a A grabar Para ver Como Que tal era El camino Y todo eso Este De ahí luego Esta grabación Que hice Más que todo Va a ver Ese Esa torre Y ir al Ir al Taller Porque Esa es la segunda Es como que La segunda Misión Que Que te toca Después de arreglar El El puente Hay que ir Al taller Porque tienes que Descubrir Como Como modificar El auto Como modificar La camioneta Que accesorios Descubriste En esa En esa misión Si te aplica Ese accesorio O no Que otra cosa Más así Y bueno A saber las modificaciones Que le toca Al Al camión Que estés usando Por lo menos Yo estoy usando Ahí Esa camioneta Y De las Mejoras Que hice Me tocó Modificación De suspensión Que la La pude elevar Cambio De llantas Cauchos Neumáticos Como le quieran Llamar a ustedes No sé Yo los conozco Por cauchos Hay algunos Situos Que los conocen Por llantas Bueno Pero eso ya se ve Al final Al final veo Todo lo que es Este Modificaciones Y voy viendo ahí Que 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 llantas Le voy a colocar Ahí Me doy cuenta Que el taller No quedaba Donde había seleccionado Porque luego Del observatorio Me fui Hacia otro lugar Que dije Ahí queda El taller Bueno No quedaba El taller ahí Pero de todas maneras Decidí Seguir Para ver Que había ahí Y Me consigo Que hay Que hay Con 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 otro Observatorio Al parecer Es lo que estoy viendo Ahorita Porque no me recuerdo Bien Ahí conseguí una mejora Que me tocó Me tocó Para ese Para esa Esa camioneta Que es la suspensión Te Te eleva La suspensión Que bueno Al final del video Lo van a ver Como se ve Elevada Y bueno Y ahí Decido Al final Tuve que cortar Varias veces El video Para que no se hiciera Tan largo Porque el video Dura una hora En todo ese trámite Es decir No es agarrar La camioneta Encenderla Y dale No Es la simulación De la camioneta Que hace que Como vas por el camino O sea Tal cual Tal cual Como en la vida real Yo pienso Que casi como En la vida real Muy parecido Muy parecido Y ahí Bueno Ahí me decido Marcar La ruta Que voy a tomar Hacia el taller Que otra cosa más Me conseguí Con varias cosas Golpeé Uno de los Ahí 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 es donde Golpeó Uno Ahí es donde Golpeó El motor Que le doy Un golpe Pero bueno Como dije anteriormente En el principio Del video Que fue el inicio El video anterior Que hice El motor Tiene 100 puntos De golpe Y ahí se ve claramente Donde se ve Los golpes La transmisión Tiene golpes También La suspensión También Las llantas También Ahí lo dice Y el tanque Creo que también Lo dice Pero lo que Lo más fuerte Y lo que más Tiene en cantidad Es el motor Obviamente Creo que en ese video También hay una parte Donde la suspensión También recibe golpe Obviamente No la puedo reparar Si lo puedo reparar En ese momento Pero La camioneta No está capacitada En ese momento Para hacer las reparaciones Porque para eso Porque para eso Se necesitan niveles Es decir El juego Ciertamente Me está conectando Mucho O sea Porque tiene muchas A la vez Como tiene facilidades Tiene trabas También Contas Una de las facilidades Es que la gasolina La puedes recargar Y no te cobran Que en teoría Si lo hicieran Si quisiéramos Hacerlo más difícil Esa parte Sería buena Lo que pasa Es que Tendrían que subir La tasa que pagan Al momento De hacer un contrato Un poco más Para que Se balancee En esa parte La corté Creo que la corté Por sí La corté Porque Me di cuenta Que creo que No iba a llegar Y decidí Como que Regresarme Entonces Hubieron unas partes Que no se escucharon Bien Y tuve que cortar Ahí Bueno Ahí Pensaba que me iba a quedar Pero no me quedé Solo que El nivel Del agua Te lo dice Que está muy cerca No sé Que pasaría Si Bueno Si sé Que pasaría La La Ahí No quise pasar Porque Era barro Y Ya había pasado Anteriormente Y me había Medio quedado Y Me costó salir Por eso Dije que Por ahí No El vídeo Lo corté Lo corté Mucho Deje solamente Las partes Donde hablo Pero el audio No se me escucha Bien Estoy tratando Estoy tratando Bueno Estoy tratando No Porque estoy grabando En este momento El vídeo Y lo estoy viendo Pero Trate mucho De subir El audio Al original Pero no pude Estoy tratando De usar Otros programas Por ahí Estoy intentando Grabar Con OBS Estudio Que me ayuda A grabar El audio Del juego Y me ayuda A grabar Por separado La pista De micrófono Creo que En los próximos Vídeos No en los que vienen Sino Unos cuantos Más adelante Se va A escuchar Un poco mejor Y voy a tratar De solamente Grabar un audio Para no Explicar O dar un resumen Ah si Ahí fue Cuando Me di cuenta Que había Un camino A la derecha Y dije Por aquí Me voy a meter Que me Me queda Como más cerca Y bueno Me quedé Literalmente Ahogado Ahí bueno Corté también El vídeo Muchas veces Y Estuve a punto De darle A rescatar Que es la opción Para que El auto Comience desde cero Otra vez Hasta el último punto Que en este caso Fue la torre Donde conseguí La mejora Pero me acordé De El arpón Yo le digo Arpón Tiene otro nombre Cabestrillo Cabestrante Algo así Sé que me voy a equivocar Como es el nombre Porque no estoy Familiarizado Pero estoy Poco a poco Uniendome Con el juego Y bueno Por tratarme De ahorrar Distancia Pensaba Que estaba bien El camino Y no estaba bien Pude Si pude Irme por los lados Lo pude Haber hecho Pero no 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 me quise Quise entrar De lleno Bueno Ahí esa parte Si Ahí también Corté Ahí se me fue Ahí se me fue La camioneta Se fue O sea Básicamente Se deslizó Son cosas reales Que pueden pasar Obviamente Por ahí Por ahí Me iba a meter Porque ese era El objetivo principal Pero dije No Me voy a meter Vemburrapa Por el camino anterior Que está Mejor Porque no se ve Que hay una Que hay una Inundación Pues Me fue peor Me iba a ir Pero por los dos Pues Estoy como que Viendo Por qué Por qué Ruta Tomar Pues Dije Bueno Voy a seguir Derecho ¿Con qué me voy a conseguir? Pues aparte Que toda esa zona Tenía que descubrirla Sí o sí Pues Tenía que ver Que había Y como vi Que había Carretera Bueno De ahí Se acabó La carretera Se acabó La felicidad Y venía Más barro Pues Pero Si es Transitable Pero Como comenté En el video Anterior Del inicio El primer video Que hice De esto Cada vez Que uno Transita Por un Por una Parte Por lo menos Ahí En todo En todo El tiempo Que llevo Con el juego He pasado Por allí Muchas veces Y Se van a ver Bueno Los que sigan Como que Estos videos Que voy a empezar A subir Se van a dar cuenta Que A comparación Es como está ahorita Que acabo De subir Este video Y ya tengo Muchos videos De varias Misiones Que he hecho De esta vez Que lo grabé A como está ahorita Está Horrible Está peor Está feísimo Pero Tengo la ventaja De que Ya tengo Mejoras En la camioneta Tengo otro Tipo De neumáticos Los neumáticos Que tengo Los van a ver Al final De este video Son más altos Son más Son más Anchos Son creo que De 36 Pulgadas Algo así Ahí Pasa una Pasa un Algo Chistoso Pero bueno Me pasó Por andar De andariego No sé Por andar De quisquilloso Ahí bueno Me había Este Alegrado Porque había Conseguido Otra mejora más Y bueno Las mejoras Como se ve Aparecen Con unos autos Todos Todos destrozados Y bueno No Diste nada Literal Se me fue Se me fue La camioneta De un lado No me percaté Que Que Estaba Como que Torcida Me fui dije no voy a acomodar que yo sé sé que me voy a volver a acomodar pero me pasó y eso es por la simulación que la hace casi la hace muy real y es que cuando uno echa retroceso y va a adelantar la camioneta a veces da unos tirones que son fuertes entonces eso a veces lo hacen eso lo hace a veces los autos que hace un empujón fuerte y después él él avanza pero no lo hizo así y bueno ahí bueno logré logré enganchar pero en la camioneta no la pude levantar hasta que tuve que darle a rescatar y bueno ahí tuve que volver a comenzar desde el inicio ahí van a ver en el mapa que estaba muy pero muy lejos demasiado lejos estaba lejísima y dije no no voy a volver otra vez voy a eso va a ser otra grabar va a durar mucho la grabación y dije no voy a dejarlo hasta ahí y voy a comenzar otra vez voy a comenzar otra vez de cero y bueno dije ahí decidí lo que hice fue que lo corté varias veces y decidí iniciar como que una grabación una grabación una reproducción rápida y ahí básicamente bueno me iba a reproducir pero se va a ver muy rápido hasta que llegué hasta que llegue nuevamente al punto donde donde me me volteé pues y ahí sí bueno paso normalmente como tenía que haber pasado bueno ahí donde le venía comentando que ahí fue donde me quede y bueno pase bien pues como tenía que haber pasado y ahí ya estoy a punto de llegar al taller que ya bueno le falta poco porque el video dura como 20 minutos yo siento que corte menos parte así corte algo una buena cantidad pues bueno básicamente ya ahí llegué al taller y bueno en el taller te puedes conseguir con nuevos vehículos con nuevo con partes traseras que se le unen al camión o a la camioneta como remolques tanques de gasolina etcétera y bueno ya en esta parte hubo algo ahí que no pude entender porque no sabía como como retener los vehículos para llevarlo a otros sitios y no lo supe hacer y tuve que tuve que vender uno de los vehículos el primer vehículo que usé el primer camión que usé en la primera misión lo vendí porque bueno cuando me dirigí a Alaska que es el siguiente destino que te toca llegué llegué y no tenía ningún vehículo entonces dije voy a vender uno compro la camioneta de nuevo porque la necesitaba y la modifico bueno lo vendí a la final era que tenía que retener el vehículo dentro del taller darle unas opciones en el taller vale la redundancia y luego irme al destino y luego darle desplegar para que me saque el vehículo que necesitaba pues bueno ya ahí se ve como bueno ya ahí se ve como como son las modificaciones de la suspensión que obtuve en una de las mejoras esa mejora la baja yo creo que la conseguí no sé si la conseguí por suerte o es que me tocó pues que tenía que llegar ahí pero obligatoriamente la tenía que usar porque ya en Alaska que va a ser el siguiente vídeo que voy a montar la necesitaba obligatoriamente porque así sin suspensión en la nieve es muy alta y la camioneta se hundía y sin esa suspensión no lo hubiese podido hacer o sea que yo creo que yo hice esa modificación yo las hice sin saber y me sirvieron muchísimo ahí le cambio todo cambio le pongo las llantas nuevas la suspensión le cambio la salida de creo que le cambio la salida del escape para que esté por encima no me acuerdo que otra cosa más ahí me puse a ver qué camiones hay lo otro que vi es que tiene tiene unos costos bien altos los camiones y veo que la ganancia eso es otro otro de los puntos en contra que podría pudiera yo darle los costos de ganancia por hacer los contratos que creo que son muy bajos pero bueno esa era la segunda parte del vídeo y bueno ya aquí ya va a terminar y lo próximo que viene va a ser una una opción x en alaska y bueno ahí van a ver otras mejoras porque ahí tengo nuevos autos entonces bueno será hasta la próxima y nos estamos viendo mi gente y y y y y y y